Hola, un gran saludo a todos. Esta habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 157 de La Hora del Béisbol Japonés Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa hablarles de la historia y las curiosidades de la NPV y también responder a las preguntas de nuestros seguidores El programa de hoy, 14 de julio de 2019 está repleto de información muy interesante Comenzaremos como es costumbre con nuestras notas y noticias más importantes de la semana que incluyen la elección de Yurispel Gracial a la Serie de las Estrellas la promoción de Smiling Montilla al primer equipo de los Carpas de Hiroshima y la firma del cubano Leonis Martín con los Marinos Elote Luego compararemos las asistencias de la NPV y la MLB y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana De manera que sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota Antes que nada queremos celebrar nuevas marcas, nuevos hitos que hemos logrado en nuestras redes sociales Primero llegamos a los 4.000 likes y a los 4.000 también a los 4.000 seguidores en nuestra página de Facebook Les agradecemos enormemente el apoyo que siempre nos brindan cada día en relación a nuestro trabajo informando acerca del baseball japonés en español También llegamos a los 1.500 seguidores en nuestra cuenta de Instagram De manera que no podríamos estar más agradecidos y más sorprendidos por el increíble apoyo que recibimos a diario en todas nuestras redes sociales Ya pronto llegaremos también a los 13.000 seguidores en Twitter Cosa que nos parece increíble y fantástica Y no podemos sino agradecerles nuevamente a todos Mil gracias a todos por el extraordinario apoyo que siempre nos brindan en las redes sociales en relación al trabajo que hacemos Repetimos, informando acerca del baseball japonés en español La gran noticia de la semana fue la elección a última hora de el cubano Yurisbel Gracial para participar en la serie de las estrellas de la NPV Recuerden, hay tres maneras de ser electo para participar en la serie Una es la votación de los fanáticos en la que ningún latino fue seleccionado este año Luego está la votación de los jugadores Todos los jugadores activos en la NPV pueden votar para elegir a los peloteros que ellos consideran que deberían estar en la serie de las estrellas En esa elección o en esa votación el venezolano José Celestino López y el cubano Alfredo Espain fueron electos para participar en el evento Finalmente está la selección de los managers Una vez que se conocen los resultados de las primeras dos votaciones la votación de los fanáticos y la votación de los jugadores los managers eligen el resto de los jugadores que ellos necesitan para completar el roster de cara al evento y en ese paso, en esa etapa, en esa selección de los managers esa es la etapa en la que más latinos son electos para participar en la serie de las estrellas y este año el dominicano Jerónimo Franzo de los Carpas de Hiroshima fue seleccionado por su manager para estar en el equipo de la liga central en la serie de las estrellas este año Sin embargo, a última hora el manager del conjunto de la liga del Pacífico seleccionó al cubano Yurisbel Gracial para entrar en el roster La razón de ella fue muy simple Tres jugadores de los halcones de Softbank fueron electos por los fanáticos para jugar, para participar en la serie entre ellos Yuki Yanagita que es el mejor jugador de la NPV en este momento Sin embargo Yanagita ha estado lesionado desde finales de abril o principios de mayo tiene tiempo sin jugar lo que pasa es que es tan popular que los fanáticos pues igual votaron por él pero obviamente porque está lesionado no puede participar o no pudo participar en la serie de las estrellas y tuvieron que elegir a última hora una persona para reemplazarlo en este caso el manager del conjunto de la liga del Pacífico seleccionó a Yurisbel Gracial al cubano Gracial para reemplazar a Yanagita de manera que a pesar de que fue a última hora fue una gran selección Gracial tiene unos números fantásticos esta temporada y se merece estar en ese o mereció estar en ese evento de manera que pues fue una gran noticia que a última hora tuviésemos un latino más cuatro latinos en total el venezolano José Celestino López el dominicano Jerónimo François y los cubanos Alfredo de España y Yurisbel Gracial que además son compañeros de equipo en los halcones de Softbank y todos ellos vieron acción en la serie el primer juego el viernes que se celebró en el Tokio Dome el Jerónimo François lanzó una entrada perfecta de releo ponchó un jugador retiró en fila a los tres jugadores a los tres bateadores que enfrentó y ponchó a uno de ellos de manera que se quedó con una efectividad de cero en la serie en ese mismo partido el venezolano José Celestino López se fue de 2-0 el cubano Alfredo de España falló en un turno convergente y Gracial recibió un pelotazo en un turno convergente y luego anotó una carrera para el equipo de la Liga del Pacífico que terminó ganando ese primer partido 6-3 en el segundo encuentro el día siguiente que fue en el estadio Koshien de Nishinomiya es la sede de los Tigres de Hanshin Gracial Despaine y López los tres vieron acción López se fue de 3-1 con un sencillo y Gracial y Despaine se fueron de 2-0 cada uno de manera que se fueron ambos terminaron la serie sin hits López conectó un hit nada más y François lanzó una entrada y no permitió carreras retiró en fila a los tres bateadores que enfrentó de manera que esas fueron las actuaciones de los cuatro latinos que vieron acción en la serie de las estrellas de este año y repetimos hay que felicitar a Gracial porque él se merecía estar en esa serie no lo eligieron al momento de completar el roster pero finalmente sí lo eligieron para susplantar o para reemplazar a Yuki Yanaguita que está lesionado hablemos ahora de otra gran noticia esta semana que fue hoy domingo 14 de julio los marinos de Lote anunciaron que han firmado al cubano Leonis Martín quien llega con nueve temporadas de experiencia en las grandes ligas incluyendo esta misma temporada jugó con los indios de Cleveland el equipo lo dejó en libertad y a finales de junio si mal no recordamos y los marinos de Lote pues hicieron negociaron con él y lo lograron firmar por lo que resta de esta temporada y 300 mil dólares de manera que le deseamos pues todo lo mejor a Leonis Martín en su aventura con los marinos de Lote el equipo tiene en este momento con Martín van a ser ocho titulares perdón ocho extranjeros en el roster del equipo y recuerden que solamente cuatro pueden estar en el roster activo de manera que lo que pensamos que va a ocurrir es que tan pronto como llegue a Japón Martín va a recibir la oportunidad de jugar con el primer equipo de Lote de debutar con el primer equipo de Lote y obviamente mantenerse en ese roster activo va a depender del resultado que arroje sobre el terreno si le va bien si comienza a batear si pega sonrones anota carreras empuja carreras etcétera seguramente lo van a dejar de titular por el resto de la temporada y si no obviamente después de dos o tres semanas lo bajarán al conjunto menor a ver si puede corregir su mecánica y si le empieza a ir bien lo vuelven a subir y si no lo mantienen abajo hasta el final de la temporada y luego lo dejan en libertad esas son básicamente las opciones los posibles escenarios que podríamos tener con la llegada de Leones Martín a los marinos de Lote ahora el problema que tenemos con este cambio es que los el puertorriqueño Kenis Vargas que está con los marinos de Lote esta llegada de Martín básicamente va a eliminar muchas de las posibilidades que tiene Vargas de jugar con el equipo mayor lamentablemente Vargas llegó desde el principio debutó o comenzó la temporada con el equipo mayor de Lote pero lamentablemente no pudo no le fue bien al bate conectó tiene solamente un honrón unas pocas carreras empujadas el promedio está como en 211 realmente no hizo demasiado con el bate lo bajaron para que trabajara en el equipo menor a ver si podía mejorar su mecánica lo subieron en un momento para ver si podía producir mejor pero lamentablemente no lo hizo y lo volvieron a bajar de manera que como están las cosas y con la llegada de Martín sobre todo si a Martín le va bien eso quiere decir que Kenny Vargas lo más probable es que no vuelva a subir al equipo del primer equipo de Lote durante esta temporada y que lo dejen en libertad una vez que termine la campaña de manera que bueno malas noticias por un lado pero buenas noticias por el otro esperamos que León y Martín pues le vaya bien que tenga suerte y que pueda producir los números que el equipo desea ver en él o que desea que él pueda producir sobre el terreno hablemos ahora de la promoción del dominicano Smiling Montilla al primer equipo de los Carpas de Hiroshima que también fue anunciada esta semana fue el jueves 11 de julio Montilla es otro de los alumnos de la Academia de Béisbol de los Carpas de Hiroshima en la República Dominicana tenía años quizás uno o dos años trabajando con el equipo menor en el programa de desarrollo de jugadores de los Carpas de Hiroshima y finalmente debido a que sus resultados han sido buenos el equipo lo promovió a su roster de 70 es decir lo promovió le dio un contrato de liga mayor básicamente eso es lo que significa esa promoción que acaba de recibir y los medios japoneses anunciaron o explicaron que firmó por 6 años como lo han hecho recientemente otros alumnos de esa academia Xavier Batista Alejandro Mejía y Jerónimo Franzo a todos firmaron por 6 años en este caso Smiley Montilla firmó por 6 años también con un salario inicial de 80 mil dólares anuales ese salario puede aumentarse luego dependiendo de sus resultados de su rendimiento y le dieron también 10 mil dólares como bono por firmar de manera que de momento Montilla va a seguir jugando en el equipo menor de los Carpas de Hiroshima pero en cualquier momento lo pueden promover y podrá debutar con el equipo mayor hay que esperar a ver qué tal le va también hay que recordar que la mayoría de los cupos o todos los cupos extranjeros en el equipo mayor de Hiroshima ya están ocupados de manera que Montilla va a tener que esperar su oportunidad en alguna elección en algún momento en que uno de los titulares no esté rindiendo bien lo van a subir para para probarlo pero de momento pues es buena la noticia porque está recibiendo su contrato de liga mayor y tendrá la oportunidad de debutar en cualquier momento con el primer equipo de los Carpas de Hiroshima otra noticia importante que tuvimos esa semana fue que una vez llegados al descanso de la serie de las estrellas en Japón y también al descanso del juego de las estrellas en las grandes ligas por segundo año consecutivo la NPV superó en asistencia promedio por partido a las grandes ligas en esta primera mitad de la temporada 2019 la NPV registró un promedio de 30.481 espectadores por juego mientras que las grandes ligas registraron un promedio de 27.819 espectadores por juego estamos hablando de casi 3.000 espectadores de diferencia y esto es algo importante porque primero confirma el buen momento que está teniendo la NPV en términos de asistencia y a la vez el mal momento que las grandes ligas han venido pasando en los últimos años porque esto no es de ahora la asistencia a las grandes ligas ha venido descendiendo en los últimos 3 o 4 años y es algo perdón que obviamente tiene que ser revisado para ver si se puede corregir porque es una tendencia que ya está confirmada no es una cosa de un año nada más ya son 3 o 4 años que viene ocurriendo y que viene con consistencia la asistencia a los estadios de las grandes ligas ha venido descendiendo eso quiere decir que repetimos el éxito de la NPV primero viene por parte y eso ya lo vamos a explicar más adelante con más detalle más adelante en nuestra sección conociendo a los hijos japonés pero por una parte la NPV está haciendo un muy buen trabajo en términos de atraer a los fanáticos al estadio y por el otro las grandes ligas se están descuidando mucho en ese punto y han dejado que la asistencia siga bajando constantemente cada año repetimos vamos a ver vamos a analizar ese caso en detalle más adelante pero es algo que nos parece que es muy importante es algo que hay que resaltar porque es un logro importante por muchos años hemos considerado por siglos ya por un siglo más de un siglo hemos considerado a las grandes ligas como la liga más importante del mundo como algo realmente inalcanzable para cualquier otra liga del mundo las ligas de fútbol por ejemplo son mucho más parejas existe la liga premier que es la más exitosa porque es la que genera más dinero pero en términos de calidad en términos de dinero hay otras ligas que están cerca la Bundesliga de Alemania la liga española la Serie A de Italia y la liga francesa están todas existe cierta paridad a pesar de que alguna pueda ser más superior a la otra pero están en la misma liga digamos están en el mismo nivel y unas son mejores que la otra pero son fuerzas más o menos parejas digamos en esos en esos países sin embargo en lo que se refiere a béisbol solamente existía la grandes liga no existía ninguna otra liga capaz de competir con las grandes ligas en ningún aspecto sea en aspecto deportivo en aspecto financiero en aspecto organizacional en lo que fuese no había ninguna otra liga en el mundo capaz de competir con las grandes ligas en ese en ningún aspecto y lo que nos hemos dado cuenta es que la NPV poco a poco ha entrado en esa misma en esa misma liga en esa misma división en la que están las grandes ligas la NPV se ha ganado un puesto en ese espacio y ya lo vamos a discutir más adelante pero repetimos queríamos resaltar este logro porque nos parece importante en la primera mitad de la temporada 2019 la NPV volvió a superar por segundo año consecutivo a las grandes ligas en asistencia promedio este año los números son 30.481 espectadores por partido para la NPV y 27.819 espectadores por juego para las grandes ligas la nota triste de esta semana fue la despedida de el podcast La Lata de Maíz un podcast de béisbol producido en España por nuestro amigo y colega Dani García quien debido a problemas de salud lamentablemente ha decidido terminar el podcast su podcast La Lata de Maíz es un podcast que hemos recomendado en varias ocasiones extremadamente bueno muy bien producido muy bien editado con una música fantástica muy creativo y sobre todo muy profundo en su investigación es un podcast que habla de béisbol a un nivel bastante alto en el que se analizan todos los aspectos del deporte y de la organización del negocio de grandes ligas y en el que tuvimos la dicha y la fortuna de participar varias veces en el programa hablando de béisbol japonés ya que Dani nos había invitado afortunadamente todo el legado de Dani queda disponible para escuchar en cualquier momento cada uno de sus podcasts son muy buenos tienen muchas cosas interesantes no hablan solamente de la liga de las grandes ligas hablan del béisbol japonés hablan del béisbol en general hablan también de lectura de libros de béisbol hablan de una cantidad de temas muy muy interesantes y les recomendamos que lo escuchen obviamente sentimos tristeza porque el podcast ya no va a continuar pero al mismo tiempo entendemos perfectamente las razones por las cuales Dani ha decidido no continuar el podcast porque son sinceramente razones que nos afectan a nosotros mismos la salud hacer este podcast la obra de béisbol japonés nuestra página béisboljaponés.com todo esto lo hacemos en nuestro tiempo libre que lamentablemente no es mucho y encima de esto tenemos un trabajo regular de 8 horas 40 horas a la semana que tenemos que obviamente hacer y también tenemos una familia a la que tenemos que dedicarle tiempo de manera que el tiempo que tenemos para hacer este podcast y este trabajo de béisboljaponés.com por el que nadie nos paga además porque todo esto es gratis lo hacemos por puro amor al arte no estamos generando dinero con este trabajo pues obviamente eso tiene un saldo eso cobra un saldo alto en términos de salud no tenemos el tiempo suficiente para hacer ejercicio o cosas por el estilo y tarde o temprano nos va a afectar y tarde o temprano podríamos vernos en una situación similar en la que tendremos que tomar una decisión es o vivir saludablemente o hacer el podcast o hacer nuestro trabajo con béisboljaponés.com pero no las dos cosas al mismo tiempo de manera que entendemos totalmente el problema por el que está pasando Dani la decisión y la razón por la cual decidió dejar de hacer el podcast porque obviamente le consumía no solo el tiempo sino su salud y al final de cuentas pues la salud es lo más importante la familia es lo más importante todo lo demás queda en segundo plano de manera que es una triste noticia pero al mismo tiempo entendemos a Dani le deseamos todo lo mejor del mundo y al mismo tiempo celebramos su legado porque es un legado que va a quedar disponible para que todo el mundo lo escuche cuando lo desee en los podcast en los capítulos los episodios del podcast la lata de maíz hablemos ahora de los latinos más destacados de esta semana realmente tuvimos solo tres jornadas de lunes a miércoles porque luego tuvimos el descanso de la serie de las estrellas de manera que en los tres partidos en las tres jornadas que se disputaron esta semana destacaron el cubano Dayan Viciedo que empujó dos carreras y llegó a 50 en total esta campaña y anotó dos carreras también en tres juegos el venezolano José Celestino López que conectó un honrón con las hojas llenas esta semana llegó a 19 empujó cinco carreras en total y anotó dos en tres juegos ya tiene 48 empujadas en total y 39 anotadas esta temporada y el cubano Alfredo Spiney quien también conectó un honrón su número 20 de la campaña y empujó dos carreras con las cuales llegó a 50 empujadas en lo que va de campaña en los tres juegos que disputó esta semana esos fueron los tres latinos más destacados de esta semana o los tres bateadores latinos más destacados de esta semana en la NPV y mencionemos también por supuesto a los abridores latinos que tuvimos tres afortunadamente uno cada día de estas tres jornadas que se disputaron esta semana el lunes 8 de julio el cubano ariel miranda fue el abridor en el juego de los halcones de softbank lanzó cinco entradas y un tercio cuatro hits un honrón una carrera o permitió una carrera poncho a seis y otorgó tres boletos se fue sin decisión su récord quedó en tres y tres y su efectividad bajó a 4.66 de manera que una buena apertura para miranda al día siguiente el cubano Onelki García con los Tigres de Hanshin hizo una una apertura sensacional lanzó ocho entradas completas permitió solo cuatro hits una carrera poncho a cinco no otorgó boletos pero lamentablemente perdió porque no recibió el apoyo ofensivo de sus compañeros los Tigres de Hanshin perdieron ese partido 1 a 0 a pesar de la gran actuación de García por lo tanto su récord quedó en 2 y 4 pero su efectividad bajó a 5.40 estaba como en 6.30 o algo así de manera que una buena actuación y aprovechó pues García para mejorar mucho su efectividad y finalmente el miércoles 10 de julio el turno fue para el dominicano Enny Romero quien también tuvo una sólida apertura lanzó siete entradas completas permitió tres hits una carrera nada más siete ponches sin boletos pero se fue sin decisión por lo tanto su récord queda en 5 y 6 y su efectividad bajó a 3.45 también queríamos resaltar a pesar de que no fue un abridor queríamos resaltar el trabajo del cubano Raidel Martínez que se ha convertido en el salvador en el cerrador regular de los dragones de Chunichi y esta semana salvó tres juegos en jornadas consecutivas el lunes el martes y el miércoles permitió apenas una carrera y cuatro hits en esas tres entradas que lanzó pero logró los tres salvados y ahora tiene seis salvados en total en lo que va de temporada y más importante aún se ha convertido en el cerrador titular de los dragones de Chunichi esta temporada pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy las noticias de la semana nuestra semana comenzó como siempre el lunes 8 de julio con nuestra columna el bate del samurái en la que hablamos de cómo los halcones de softbank y los gigantes de Yomiuri parecen haber hecho ya sus reservaciones para la final del béisbol japonés esta temporada ambos equipos han sacado ventaja de 6 y 7 juegos de diferencia en el liderato de la clasificación de ambos circuitos y son los favoritos pues para ganar no solo el título de liga sino para verse las caras también en la serie de Japón de esta temporada 2019 de la NPB un dato curioso o bueno antes de que lleguemos a eso queríamos explicar también que por una parte el éxito de los halcones de softbank tiene que ver sin duda alguna con el buen manejo del equipo un equipo muy profundo que tiene jugadores de excelente calidad en todos sus renglones en lanzadores abridores en relevistas intermedios en los cerradores y en todos los jugadores de posición es más cada jugador de posición tiene dos o tres reemplazos de calidad para cada posición de manera que si uno se lesiona como ha ocurrido de hecho el equipo tiene ya como dos o tres jugadores de claves lesionados que han estado lesionados por la mayor parte de la temporada y aún así está ganando de manera que un equipo que tiene reemplazos de calidad para todas sus posiciones y cuando alguno de ellos se lesiona pues casi no se nota porque el resto de los equipos o el resto de los jugadores del equipo suben su nivel y producen a la manera que de ellos se espera de manera que estamos hablando de una estamos hablando de un equipo realmente sólido que tiene mucha calidad está muy bien manejado tiene un buen manager tiene una excelente ética de trabajo de manera que estamos por su parte estamos convencidos digamos que el éxito del equipo de esta temporada tiene que ver con su buen rendimiento como equipo con su buena manera de manejarse y también porque ha derrotado en series particulares a sus principales seguidores los ha enfrentado les ha ganado la serie los ha barrido en distintas series y eso le ha permitido sacar la ventaja que tiene en el liderato de la liga del pacífico sin embargo la historia de los gigantes de Yomiuri es distinta el equipo de Yomiuri está jugando muy bien eso no hay que no hay que restarle méritos tiene un manager muy bueno que es de mucha experiencia que sabe cómo manejar a sus jugadores y repetimos el equipo está jugando bien pero al mismo tiempo su ascenso a la cima de la liga central también tiene que ver con la caída estrepitosa de los carpas de Hiroshima que es el equipo que se había mantenido en el liderato durante la primera mitad de la temporada el equipo de Hiroshima tiene en este momento quizás 12 partidos seguidos sin ganar más o menos 11 derrotas y un empate algo así y no solo eso sino que dejó récord de 4 y 12 o de 5 y 13 algo así o de 5 y 12 y un empate en la serie de los juegos interligas de la NPD que tuvo lugar en el mes de junio de manera que tiene más de un mes como mes y medio en que el equipo simplemente ha ganado 5 partidos no ha ganado todos los demás partidos los ha perdido los ha empatado de manera que obviamente y son partidos además es un periodo de tiempo en el que ni siquiera se han enfrentado a los gigantes de Yomiuri por lo que repetimos los gigantes de Yomiuri no han llegado al puesto al que están porque están jugando bien pero al mismo tiempo lo han logrado porque el equipo de Hiroshima está jugando demasiado mal en este momento hay que ver si se puede recuperar y si le puede dar pelea a Yomiuri pero repetimos no solamente es el logro de Yomiuri como equipo también es la debacle de Hiroshima a la hora de pelear por la punta en la liga central y lo que queríamos decir un dato interesante en el caso de Softbank es que Softbank en esta década a partir de la temporada 2010 o 2011 ha ganado 5 series de Japón y todas ellas contra un equipo distinto de la liga central lo ha ganado contra los dragones de Chunichi la ganó contra los tigres de Hanshin la ganó contra las golondrinas de Yakult contra las estrellas de Vena y el año pasado contra los carpas de Hiroshima de manera que el único equipo al que le falta derrotar en una serie de Japón en esta década son los gigantes de Yomiuri y existe el chance de que esos dos equipos se vean las caras en la serie de Japón este año y si lo logra pues estaríamos hablando de una década en la que los halcones de Subbang habrán derrotado a todos y cada uno de los equipos de la liga central en la serie de Japón obviamente pues falta mucho camino por recorrer no está decidido que eso es lo que va a ocurrir pero obviamente existe la posibilidad y estaremos pendientes de ver qué ocurre en la serie de Japón este año y si los halcones de Subbang y los gigantes de Yomiuri llegan a enfrentarse en esa final como esperamos que ocurra el lunes 8 de julio hubo jornada en la NPV el cubano Alfredo Espain llegó a los 20 jonrones conectó un jonrón solitario ese día su compatriota Dayan Viseo remolcó una carrera el también cubano Raidel Martínez logró su cuarto salvado de la temporada y el dominicano Zoylo Almonte empujó una carrera el martes 9 de julio el venezolano Celestino López conectó un jonrón con las bases llenas fue su jonrón número 19 de la temporada y empujó 4 carreras el cubano Dayan Viseo también remolcó una carrera ese día el cubano Raidel Martínez logró su quinto salvado de la campaña segundo consecutivo y el también cubano Nelki García lamentablemente perdió a pesar de que solo permitió una carrera en 8 entradas completas el partido terminó 1 a 0 y la razón fue que su equipo no le dio el apoyo ofensivo que él necesitaba para poder ganar el partido el miércoles 10 de julio el dominicano Enni Romero se fue sin decisión luego de lanzar 7 entradas completas y permitir solo una carrera el cubano Raidel Martínez logró su sexto salvado de la temporada y su tercero de manera consecutiva el venezolano José Celestino López empujó una carrera y el dominicano y el dominicano Jeffrey Martí empujó una carrera también y lo mismo hizo el cubano Alfredo Spine el jueves 11 de julio no hubo jornada fue el día previo al inicio de la serie de las estrellas ese día la noticia del día fue la elección de Gracial del cubano Yurisbel Gracial a última hora para participar en la serie de las estrellas repetimos el japonés Yuki Yanagita que tiene está lesionado ha estado lesionado desde finales de abril o principios de mayo y que fue quien fue electo por los fanáticos en la votación de los fanáticos obviamente no pudo jugar porque sigue lesionado y para reemplazarlo el manager del conjunto de la liga central perdón de la liga del pacífico seleccionó a Gracial para tomar el puesto de Yanagita en el rostro del equipo para la serie de las estrellas de manera que felicidades a Gracial en su primera aparición en la serie de las estrellas de la NPV el viernes 12 de julio fue el primer partido de la serie de las estrellas el latino más destacado del juego fue el dominicano Jerónimo François quien lanzó una entrada perfecta de relevo retiró en fila los tres bateadores que enfrentó y ponchó a uno de ellos el sábado 13 de julio fue el segundo partido de la serie de las estrellas que ganó la liga central por paliza 11 a 3 a la liga del pacífico el venezolano José Celestino López conectó un hit en tres turnos fue su único hit de la serie ese fue el latino más destacado de la jornada los otros dos fueron los cubanos Alfredo Espaini y Yurisbel Gracial y los dos se fueron de 2-0 en ese partido y hoy domingo 14 de julio publicamos noticias de que los marinos de lote han firmado al cubano Leonis Martín quien viene de jugar nueve temporadas en las grandes ligas incluyendo esta campaña con los indios de Cleveland de manera que es un contrato por lo que resta de la campaña y 300 mil dólares de salario para Martín esperemos pues que le vaya bien pero como mencionamos al principio esto es una mala noticia para el puertorriqueño Kenny Vargas que está en el equipo menor de lote y con la llegada de Martín pues va a tener menos posibilidades aún de jugar otra vez en el equipo mayor por lo tanto ya nos atreveríamos a decir que una vez que termina la temporada pues Vargas va a ser dejado en libertad porque se le están cerrando todas las puertas que a principios de año estaban abiertas para él pero lamentablemente no logró generar los resultados que el equipo esperaba de él y repetimos lo más probable es que lo dejen en libertad una vez que termine la campaña regular pasemos ahora a la siguiente sección del programa de hoy conociendo al béisbol japonés esta semana en conociendo al béisbol japonés queremos hablar de la asistencia de la NPV versus la asistencia de las grandes ligas y esto lo hacemos en relación a un comentario que recibimos de uno de nuestros seguidores habituales Oscar Nereo quien nos escribe a través de la sección de comentarios de nuestra página béisboljaponés nos dice sobre el promedio superior hay que saber analizar bien ya que la NPV tiene 12 equipos mientras que las grandes ligas tienen 30 habría que ver si la NPV se expandiese al mismo número y la misma cantidad de juegos quien está arriba pues gracias por el comentario Oscar antes que nada desde nuestro punto de vista es fútil no es útil no sirve de nada tratar de hacer proyecciones de qué ocurriría si esta liga tuviese más equipos tuviese menos equipos etcétera porque eso realmente no nos lleva a nada los números podrían inclinarse podrían manipularse para apoyar cualquiera de las dos de los dos puntos de vista del debate por ejemplo en este caso dices ok si la NPV tuviese 30 equipos de pronto no tendría la misma el mismo promedio o de pronto no superaría a las grandes ligas pues eso no lo sabemos no hay manera de saberlo si la NPV podría tener 30 equipos y si podría superar o no a las grandes ligas en asistencia de esa misma manera podemos decir por ejemplo que los gigantes de Yomiuri si tuviesen ellos jugaron por ejemplo en 2018 solamente jugaron 72 partidos como local y aún así tuvieron 3 millones 7 mil fanáticos o algo así de asistencia si el equipo de Yomiuri hubiese jugado 81 partidos como local es decir 9 partidos más como ocurre en las grandes ligas entonces hubiese llegado a 3 millones 300 mil fanáticos no solamente a 3 millones 7 mil de manera que esos números se pueden repetir no se pueden manipular a favor de uno o a favor del otro con los números básicamente se puede hacer todo lo que uno quiera de manera que no podemos caer en eso de tratar de decir ok qué ocurre si aumentamos el número de equipos aquí o qué ocurre si bajamos el número de equipos de grandes ligas a 12 nada más y lo equiparamos con la NPB quién ganaría en esa ocasión no lo sabemos eso son suposiciones pero no hay manera de saberlo con certeza lo único que sí podemos saber son los números que vemos en este momento y en términos de promedio de asistencia por partido es un renglón en el que cualquier liga puede competir un renglón que no depende del número de partidos que no depende del número de equipos que tenga la liga no depende de qué liga es más rica o de qué liga tiene los mejores jugadores la asistencia por partido es un renglón en el que todas las ligas están igual quién mete más fanáticos en el estadio en términos promedio y en este caso por segundo año consecutivo la NPB superó a las grandes ligas en asistencia promedio por partido y repetimos los números en la NPB fueron 30.481 espectadores por juego en la primera mitad de esta temporada 2019 en las grandes ligas fueron 27.819 espectadores por juego casi 3.000 fanáticos más que en las grandes ligas y eso hay que resaltarlo eso tiene valor porque por muchísimos años por más de un siglo hemos considerado a las grandes ligas como la como algo intocable como algo inalcanzable ninguna otra liga del mundo estaba ni remotamente cerca de equipararse en ningún aspecto con las grandes ligas las grandes ligas fue siempre lo mejor lo único lo grande lo único que valía la pena en lo que se refiere al mundo del béisbol el fútbol por ejemplo está mucho más parejo en el fútbol tenemos a la liga premier de Inglaterra que es la más rica del mundo pero justo detrás de ella está la liga de España la Bundesliga de Alemania la liga italiana y la liga francesa y esas cinco ligas están en la misma división digamos la premier sigue siendo la mejor porque es la que genera más dinero pero no necesariamente la mejor en términos de calidad de juego la calidad de juego de la liga española es muy buena la calidad de juego de la liga italiana es muy buena la calidad de juego de la Bundesliga es muy buena y la calidad de juego de la liga francesa es muy buena también no hay manera de decidir cuál de las ligas tiene mejor juego que las otras pero sí podemos decir que las cinco ligas existe cierta paridad entre ellas algunas son más grandes que las otras pero existe paridad en lo que se refiere al béisbol no había nada más las grandes ligas era lo único que estaba allá y no existía nada ni remotamente cerca de competir con las grandes ligas de manera que el hecho de que Japón con su liga apenas de dos equipos tenga la capacidad de superar a las grandes ligas en asistencia por partido nos parece que es un logro enorme y un logro que debe ser resaltado que no debe ser menospreciado de ninguna manera no se puede decir que es que ellos tienen dos equipos y por eso es más fácil llenar los estadios nada que ver eso no es ni remotamente cierto no existe ninguna manera fácil de llenar los estadios la única manera en la que uno constantemente llena los estadios para cualquier deporte no solo béisbol fútbol lo que fuese es si el equipo en cuestión hace un buen trabajo primero promocionando la venida de los fanáticos atrayendo a los fanáticos al estadio y luego haciendo promociones interesantes regalando camisetas regalando gorras toallas lo que fuese para que los fanáticos se animen a venir al estadio a ver un partido hay quienes dicen que bueno es que la NPV no compite con ninguna otra liga mientras que en los Estados Unidos las grandes ligas tienen que competir con el fútbol americano con el baloncesto de la NBA con la liga de hockey la NHL etcétera etcétera eso es cierto Japón tiene la única competencia que tiene Japón es la liga de fútbol japonesa la J-League que no está ni remotamente cerca de competir con la NPV sin embargo sin embargo estamos hablando de béisbol nada más no estamos hablando del país no estamos hablando de otras ligas estamos hablando del deporte del béisbol y repetimos por más de un siglo hemos pensado siempre que la NPV las grandes ligas perdón es algo es una organización intocable que nadie ni remotamente se podía acercar al nivel que tiene las grandes ligas ahora que ha ocurrido en los últimos 20-30 años la NPV ha aumentado su existencia ha aumentado la calidad de sus organizaciones están mucho mejor organizadas en sus términos de juego de análisis del partido de lo que fuese tenemos en los últimos 13 años Japón ha ganado dos títulos del clásico mundial de béisbol Japón ha ganado también las últimas dos series amistosas entre las estrellas de grandes ligas y el equipo nacional japonés Japón ha ganado las últimas dos series entre eso y la última de ellas la ganó cinco juegos a uno la que se celebró en noviembre del año pasado 2018 de manera que estamos hablando de Japón ya alcanzando no al mismo nivel pero acercándose al nivel de juego de las grandes ligas estamos hablando de Japón superando a las grandes ligas en términos de promedio la NPV además es una liga que está en capacidad de pagar salarios que en ocasiones son superiores a los salarios de las grandes ligas hay jugadores en grandes ligas que cobran en salario mínimo hay muchos jugadores que cobran salario mínimo de 500 mil dólares hay jugadores que cobran un millón dos millones por temporada tres millones por temporada etcétera los jugadores mejores pagados en la NPV que no son muchos pero son 10 12 lo que fuese son jugadores que ganan 5 o 6 millones de dólares al año eso es un buen salario y es un salario que supera a muchos de los salarios que tienen los peloteros más sencillos o menos importantes en las grandes ligas de manera que ¿qué otra liga en el mundo es capaz de hacer eso? de equipararse así bien sea todavía con distancia pero de acercarse al nivel de las grandes ligas ninguna ninguna otra liga del mundo está en capacidad de hacer eso mientras que la liga japonesa viene en ascenso ha estado mejorando no solo su calidad sino también su organización ha estado mejorando la cantidad de dinero que genera cada año y sobre todo la asistencia a los estadios la NPV tiene ya como 6-7 años en que la asistencia sigue subiendo siguen rompiendo récords cada año los equipos no solo eso sino que los equipos los están aprovechando hay tres equipos ya que modificaron remodelaron sus estadios para meter más fanáticos las estrellas de adena construyeron una nueva sección de asientos en la que pueden meter como 2.000 fanáticos más por partido 2.000 o 3.000 fanáticos más por partido los marinos de lote y los halcones de softbank también remodelaron sus estadios la capacidad del estadio de softbank aumentó como 2.000 fanáticos más la capacidad del estadio de lote ascendió como 1.000 fanáticos más etcétera es decir estamos viendo los equipos aprovechando el deseo de los fanáticos de ir al estadio estamos viendo que cada año la liga sigue aumentando su número de fanáticos que asisten a los estadios estamos viendo por ejemplo que el año pasado el total de fanáticos que fueron a los estadios grandes de la NPV perdón fueron 25 millones la cifra superó los 25 millones a mediados de campaña ya llegamos a 15 de manera que potencialmente la NPV podría cerrar el año con 30 millones de fanáticos 5 millones más que el año pasado eso sería algo increíble y van por ese camino es decir la liga está muy bien en términos de asistencia y eso tiene que ver con el buen trabajo que están haciendo los equipos para atraer a los fanáticos a sus estadios ahora por el contrario ¿cuál es el problema en las grandes ligas? porque entonces no solo es que la liga japonesa está en ascenso pero las grandes ligas están en descenso su asistencia ha estado bajando marcadamente en los últimos 3 o 4 años ¿cuál es el problema? desde nuestro punto de vista esa es nuestra opinión nada más el problema con la asistencia en las grandes ligas tiene que ver con el único aspecto del negocio que le importa y que siempre le ha importado a las grandes ligas el dinero por muchísimos años la entrada la venta de boletos de taquilla era la principal fuente de ingresos de los equipos de las grandes ligas por eso se esforzaban tanto en llevar a fanáticos a los estadios en los años 70 el número de fanáticos que asistían a los estadios de las grandes ligas eran 75 quizás 80 millones de fanáticos iban a ver partidos de béisbol todos los años en los Estados Unidos en los últimos años el año pasado fueron como 69 millones estamos hablando de casi 10 11 millones menos de fanáticos asistiendo a los estadios ¿cuál es el problema? que esa la asistencia de fanáticos a los parques que fue por décadas la principal fuente de ingresos de los equipos de grandes ligas ese ya no es el caso la principal fuente de ingresos de los equipos de grandes ligas en este momento es la venta de derechos televisivos esos contratos multimillonarios que firman los equipos con las televisoras regionales para transmitir en vivo todos los partidos del equipo en cuestión y además esos son contratos de 10 y 15 años de duración por 400 500 millones de dólares que les permiten a los equipos pues contratar a tener el presupuesto para contratar a buenos jugadores etcétera como esa es la principal fuente de ingresos en este momento y eso es lo que le importa a las grandes ligas generar dinero a ellos realmente no les importa nada más la calidad del juego eso es algo secundario todo lo demás no le prestan atención a ellos lo que les importa es el dinero generar dinero y como la venta de boletos ya no genera tanto dinero como lo hacía antes o ya no es la principal fuente de ingresos como si lo fue en el pasado pues ya no le prestan tanta atención a ellos que ha disminuido a ellos no les importa tanto los periodistas si están llamando la atención y diciendo bueno ¿qué está pasando aquí? esta liga se ha convertido en una liga de jonrones de ponches y de boletos o una liga de en la que los fanáticos ya no van al estadio los periodistas los periodistas deportivos más reconocidos de los Estados Unidos tienen años llamando la atención acerca de este aspecto ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿cómo es posible que la asistencia a los estadios esté bajando? ¿pero qué ha hecho la liga de manera drástica para atacar ese problema? nada nada porque repetimos ese descenso en la asistencia realmente no está poniendo en peligro los ingresos que está teniendo la grande liga en este momento el ingreso que tienen a través de la venta de boletos en los estadios es secundario su principal ingreso repetimos viene de la venta de derechos televisivos y mientras eso no cambie el problema de la asistencia no creemos que vaya a ser corregido en el futuro cercano porque la única manera en la que los equipos o las grandes ligas en general realmente se mueven para corregir un problema es cuando sus ingresos están en peligro cuando sus ganancias como organización se ponen en peligro hay algo que amenaza la calidad el éxito financiero del negocio ahí es que las grandes ligas sí se ponen a trabajar de inmediato para tratar de corregir el problema pero mientras eso no ocurra lo más probable es que la asistencia a los estadios en las grandes ligas siga en descenso en los próximos años porque repetimos tenemos un sistema que está fomentando el está fomentando la falta de interés por trabajar y por hacer las cosas bien hechas ¿a qué nos referimos con esto? primero que tenemos un sistema en el que el éxito del negocio llega por derechos televisivos y no por asistencia de fanáticos a los estadios y segundo las grandes ligas tienen ya como 20 años trabajando con un sistema de repartición de ganancias en el cual todas las ganancias que genera la liga en general son repartidas entre todos los equipos sin importar lo que hayan hecho esos equipos en el año por eso es que estamos viendo equipos como los Marlins de Miami o equipos como los Rayos de Tampa Bay que no se esfuerzan en lo más mínimo ni por jugar bien ni por atraer más fanáticos a los estadios ni por nada de eso porque ellos saben que una vez terminada la temporada ellos reciben un cheque de 50 millones de dólares de parte de las grandes ligas como lo que les toca por ser parte de la organización es decir es un bono que les dan ellos reparten las ganancias que la liga hace en general es como cuando en un restaurante los mesoneros se reparten las propinas que reciben de los clientes todas las propinas se ponen en una canasta digamos y luego se reparten equitativamente entre todos los mesoneros por ejemplo eso es lo que ocurre en las grandes ligas todas las ganancias que genera la liga en general son repartidas a distintos niveles por supuesto hay equipos que reciben más dinero hay equipos que reciben menos pero incluso aquellos equipos que no hacen nada como los marlins de miami o los rayos de tampa bay que no tienen cuya asistencia a los estadios es irrisoria que es mínima que los fanáticos no van el equipo llega a 100 derrotas al año no es realmente nadie le importa nada de lo que está ocurriendo incluso esos equipos reciben 50 60 80 millones de dólares al año por no hacer nada de manera que tenemos un sistema que está promoviendo la flojera la pereza la noción de que hay para qué me voy a forzar en hacer algo si yo sé que a final de temporada me van a dar mi cheque yo voy a estar contento ese es el problema que estamos viendo las grandes ligas en este momento y ese es el problema que fomenta a los equipos a no esforzarse en lo más mínimo en tratar de atraer fanáticos a sus estadios ¿qué ocurre en Japón? en Japón no existe ese sistema de repartición de ganancias por lo tanto cada equipo depende de sí mismo para progresar y obviamente están obligados a esforzarse para tratar de generar dinero atraer fanáticos porque en Japón la venta de boletos en los estadios sigue siendo la principal fuente de ingresos de los equipos los derechos televisivos en Japón generan dinero por supuesto pero no al mismo nivel que ocurre en las grandes ligas los derechos televisivos en Japón generan mucho menos dinero y son contratos de 2, 3 años no son contratos de 10, 15, 20 años como ocurre en las grandes ligas por lo tanto a pesar de que el sistema japonés es distinto a pesar de que el sistema japonés funciona con que cada equipo trabaja con el presupuesto que le da su compañía matriz cada año a pesar de que eso existe los equipos igual siguen trabajando a la mejor de sus capacidades para tratar de generar dinero de atraer fanáticos a los estadios desde ganar un título en la liga en la que se está compitiendo y eso no está ocurriendo en las grandes ligas las grandes ligas se ha convertido en una liga apática en la que los equipos más poderosos si pelean por el título y por generar dinero y los equipos menos poderosos simplemente se sientan a ver qué es lo que está pasando sabiendo que no tienen que esforzarse porque el dinero igual les llega sin que ellos hagan nada ese es realmente el problema que estamos viendo en este momento entre las grandes ligas y Japón Japón por el contrario repetimos han estado remodelando sus estadios han estado aprovechando la popularidad que tienen para atraer más fanáticos a los estadios e incluso tenemos ya un estadio nuevo que está siendo construido y que será inaugurado en la temporada 2023 el estadio de los luchadores de Nippon Ham en Sapporo bueno a las afueras de Sapporo que va a ser una joya arquitectónica cuando esté terminado y que esperamos poder visitar personalmente en ese momento pero repetimos esa es la gran diferencia que vemos en este momento la gran diferencia entre la asistencia de la NPV y la asistencia de las grandes ligas por un lado la liga japonesa se está esforzando mucho para atraer fanáticos a sus estadios porque de ahí viene su dinero a pesar de que una de las grandes diferencias es que las entradas en Japón son mucho más baratas que las entradas en las grandes ligas las entradas en Japón las más baratas son 10, 12 dólares las más caras por ejemplo en el estadio de Hiroshima la entrada más cara cuesta como 60 dólares eso no es caro en lo absoluto el estadio que tiene las entradas más caras es el Tokyo Dawn de los gigantes de Yomiuri y la entrada más cara aún así son como 120 dólares no es nada realmente exagerado en los estadios de grandes ligas las entradas más caras pueden costar 2000 dólares o algo así realmente son cosas si uno tiene una suite de lujo o lo que fuese para ver el partido ahí sí hay que pagar bastante dinero en Japón no en Japón las entradas son más baratas pero aún así ese número de fanáticos que asisten a los estadios es lo que le genera dinero le genera dinero en concepto de entrada le genera dinero en venta de productos en venta de comidas etcétera de manera que repetimos esa es la gran diferencia en este momento la apatía que existe en las grandes ligas porque tiene un sistema que promueve la apatía y el sistema japonés que no es que es poco efectivo en términos de generar dinero porque no es un sistema que está pensado para generar dinero sino un sistema que está pensado para desarrollar el deporte pero aún así es un sistema que va en ascenso los equipos están mejor organizados están haciendo un gran esfuerzo para atraer a sus fanáticos y están teniendo éxito en ese esfuerzo esa es realmente la gran diferencia que hay en este momento entre la asistencia de la NPV y la asistencia de las grandes ligas eso podría cambiar en el futuro estamos seguros que en algún momento las grandes ligas van a corregir eso y van a volver a aumentar la asistencia a los niveles que la tuvieron antes pero en este momento y por el futuro cercano las cosas probablemente se van a mantener como están en este momento pasemos finalmente a la sección a la última sección del programa de hoy las preguntas de la semana esta semana como siempre recibimos varias preguntas y comentarios muy interesantes de todos nuestros seguidores a través de las distintas redes sociales a Igor a través de Twitter nos dice comparto del todo tu consideración sobre lo diferente del béisbol nipón un dato de las grandes ligas es chocante el 40% de las acciones en 2019 termina con un honrón una base por bolas o un ponche este tipo de béisbol aburre en Japón es distinto pues muchísimas gracias Igor por el comentario estamos de acuerdo y es una cosa una tendencia que ya tiene años tiene 3-4 años forjándose no es algo nuevo y que lo repetimos los periodistas deportivos más reconocidos de los Estados Unidos estamos hablando de Tom Berducci estamos hablando de Bob Costas estamos hablando de John Morosi estamos hablando de John Heyman y todos estos periodistas que son los más reconocidos del béisbol de grandes ligas Jeff Passant también ellos viven insistiendo en que la liga se ha convertido en algo en lo que hay son ponches base por bolas o jonrones y que eso se ha convertido en algo aburrido porque entonces ya no estamos viendo béisbol de estrategia sino simplemente puros honrones y puros ponches y eso es algo que al menos en este momento la liga japonesa es un valor agregado de la liga japonesa una liga en la que todavía se ve el béisbol de estrategia todavía se ve la pelota pequeña que llaman y es interesante divertido de ver en comparación con lo que se ve en las grandes ligas Dani García nuestro amigo del creador del podcast La Lata de Maíz a través de Twitter nos dice gracias a ti por haber sido una pieza importantísima del podcast me encanta el béisbol japonés y aprendo mucho contigo he defendido mucho esta sección en La Lata porque me parece muy importante descentralizar el béisbol de los Estados Unidos muchísimas gracias Dani por el comentario y repetimos te deseamos todo lo mejor en tu retiro en tu descanso para que tu salud mejore y pues puedas abordar nuevos proyectos en el futuro Eder Cárdenas vía Twitter dice saludos ¿dónde puedo conseguir los números de la Liga Menor de la Liga Japonesa? me gustaría saber cómo va Luis Jiménez el dominicano Luis Jiménez gracias Eder por el comentario o por la pregunta los números de la Liga Menor de la de la NPV los puedes ver en la página oficial de la NPV ellos tienen una versión en inglés en esa versión en inglés están los números los actualizan como con un día de retraso no están todos actualizados inmediatamente pero si están disponibles y los puedes ver en esa página Gerardo Berastegui vía Facebook dice ya no van a pasar más partidos estamos hablando de los partidos de viejos japonés que narramos en español a través de YouTube en este momento no sabemos cuándo lo vamos a hacer nos gustaría hacerlo pero no depende de nosotros depende de Pacific League TV que es la compañía que tiene los derechos para esos partidos si nos llaman pues con muchísimo gusto volveremos a narrar partidos de viejos japonés en español pero en este momento realmente no sabemos si lo vamos a volver a hacer o si lo vamos a hacer pues no sabemos cuándo va a ocurrir lo que sí podemos decirte es que lo vamos a promocionar cuando sepamos la fecha Joenis Pantoja a través de la sección de comentarios en nuestra página béisboljaponés.com dice quisiera confirmar si son 20 los honrones de Despainé en 2019 o 19 nada más porque lo llevo siguiendo toda la campaña y se me ha perdido uno gracias Joenis por la pregunta son 20 en este momento Alfredo Despainé tiene 20 honrones en nuestra página béisboljaponés.com tenemos las estadísticas que actualizamos a diario las puedes lo puedes visitar la página para que vea sus números en esa sección también publicamos a diario todos los resultados los line scores que llaman de los partidos de Japón con la actuación de cada latino que vio acción en esos partidos si los quieres si los quieres revisar manualmente todos esos partidos esos resultados están disponibles en nuestra página béisboljaponés.com desde el primer día de la temporada hasta hoy y puedes confirmar los 20 honrones de Despainé si se te perdió alguno en la cuenta Luis Vargas a través de la sección de comentarios en nuestra página béisboljaponés.com nos pregunta el primer partido retransmitido no pudo enterarme de tiempo y me lo perdí y habría posibilidad de verlo si Luis tenemos el link disponible ya te lo enviamos esperemos que lo hayas hayas tenido la oportunidad de verlo los dos partidos que hemos transmitido hasta ahora de béisboljaponés en español están grabados en YouTube tenemos si alguien los necesita pues pueden contactarnos y les enviamos el link de cada uno de esos dos partidos para que los puedan ver y disfrutar con los comentarios en español Luis Vargas nos pregunta también habría posibilidad de verlo ah perdón dice hago extensiva las felicitaciones a Pacific League TV por expandir el béisbol y lamentar la actitud de la liga central y de las grandes ligas en su espeño de escurecer el magnífico espectáculo de las gradas repletas de jóvenes que no cesan de animar en Japón pues en los Estados Unidos según relatan en los podcasts la edad media de los asistentes es aventajada pues gracias por el comentario Luis sin duda se habla mucho recientemente o en años recientes en el béisbol de las grandes ligas que la edad promedio de los fanáticos va en ascenso que son las personas mayores las que van a los estadios a ver partidos y los jóvenes ya no lo van a parecer los jóvenes pues están como que se aburren con el deporte como que no lo disfruten tanto como si lo hacen con el baloncesto o el fútbol americano lo que fuese y se habla incluso si se deberían hacer cambios en el béisbol para atraer más fanáticos caramba realmente no sabemos si es necesario cambiar las reglas o cambiar algo de juego realmente lo único que hay que cambiar es precisamente esa manía de enfocarse solo en jonrones en rectas de 100 millas en ponche y en en boletos es decir si los managers de las grandes ligas en vez de estar contratando en vez de tener a 9 toleteros en su alineación en 9 jugadores que pueden pegar jonrones tuviesen solamente a 3 o a 4 y después tuviesen jugadores de mayor velocidad que se concentran en conectar sencillos y no jonrones etc pues tendríamos un juego más entretenido más de estrategia más interesante de ver pero si todos los managers hacen lo mismo y simplemente se limitan a armar una alineación en la que tengan 9 jonroneros en el line up y que tengan a 5 o 10 pitchers que lancen 100 millas por hora pues no vamos a llegar a ninguna parte si se limitan al poder todo el tiempo y no utilizan el cerebro para hacer estrategias o para tratar de encontrar maneras de anotar carreras y ganar partidos pues obviamente el interés por el juego se va a seguir perdiendo porque se está haciendo se está convirtiendo en algo monótono en algo de puros honrones y ya no se no se alaba o no se no se premia el buen juego defensivo o no se premia el buen juego de estrategia etc simplemente se está premiando el honrón y el show pero no la calidad del juego como tal esa es básicamente la estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos en este momento y la razón por la cual la asistencia ha estado bajando en los últimos años finalmente Joss Bell a través de la sección de comentarios de nuestra página béisboljaponés dice la verdad la verdad se lo merece Graciel lo ha hecho súper bien el soberano está por encima de 3.30 también tiene 19 honrones y más de 30 carreras empujadas en fin tiene mérito suficiente para representar a los latinos en el juego de las estrellas al igual que Despain José Celestino López y Jerónimo François pues muchísimas gracias Joss Bell por el comentario sin duda alguna Graciel mereció estar en la serie de las estrellas del béisbol japonés mereció incluso ser electo al principio es decir cuando los managers hicieron sus elecciones para completar los rosters de sus equipos para la serie de las estrellas en ese momento Graciel no fue elegido quizás quizás fue porque el manager sabía que Yanaguita que está lesionado no iba a jugar y que después podía seleccionar a Graciel por esa vía no lo sabemos pero el cuento es que al final Graciel fue electo y lo merece bien como lo dices tiene un promedio por encima de 3.30 tiene 19 honrones más de 30 empujadas ha hecho una temporada fantástica y sin duda alguna merecía estar en esa serie y nos alegramos mucho por el que finalmente tuvo la oportunidad de debutar en la primera en la serie de las estrellas perdón de la NPV con esto llegamos entonces al final del programa de hoy muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y queremos despedirnos otra vez con la canción de ánimo de algunos de los jugadores de la NPV ya hemos compartido las canciones de ánimo de todos los jugadores latinos que están activos en la liga en este momento y ya hemos compartido algunas de las canciones de los jugadores japoneses de manera que en este caso les reservamos la canción de Hideto Asamura un segunda base un bateador de poder muy bueno que tuvo sus primeros 10 años de carrera profesional si mal lo recordamos con los leones de Seibu y que este año se cambió a las águilas de Rakuten de hecho estamos haciendo trampa porque la canción que vamos a compartir es la canción que le cantaban los fanáticos cuando estaban los leones de Seibu y no su canción nueva con Rakuten pero igual es una canción muy bonita y que queremos compartir con todos ustedes muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo de Hidetou Asamura y nos despedimos